El accesorio iRig Amplitube de Aika Multimedia te permitirá componer y reproducir música con instrumentos reales como tu guitarra. Gracias a la aplicación gratuita Amplitube que utiliza la interfaz del iRig, podrás conectar tu instrumento al iPad y disfrutar de él como un profesional. Es compatible con señales de nivel de línea de sintetizadores, teclados y demás. Conserva la calidad musical durante la conversión de señal de analógico digital para minimizar el ruido y las interferencias. Dispone de un control de ganancia incorporado, te permite marcar niveles de señal con una gran facilidad para lograr un control mucho más preciso del sonido. Además es compatible con las aplicaciones iRig Amplitube simulando los sonidos de guitarristas como Fender, Slash o Jimi Hendrix, pudiendo incluso conectar tus auriculares y disfrutar en privado del acceso a tus arreglos de guitarra más cuidados. Este amplificador te permitirá sacarle todo el partido a tus composiciones, pudiendo variar una enorme cantidad de valores en todos tus sonidos. Una herramienta fantástica para iPad y también compatible para iPhone con la que crecer como músico o aprender a disfrutar de la guitarra.